¿Qué es la ley de comunicación audiovisual? El objetivo ahí que tenían como grupo también de investigación. A principios de julio de este año nos hemos juntado con el ejemplar impreso del libro Alternativas, condiciones y estrategias de las radios y los canales sin fines de lucro desde la sanción de la ley audiovisual. El libro Alternativas es el resultado de un trabajo de investigación minucioso, responsable, federal, necesario, decimos nosotras, en torno a las condiciones y las estrategias de sostenibilidad de los medios de comunicación alternativos, populares, comunitarios. Este libro que fue editado, que ha sido editado por la Universidad Nacional, por la editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, es el resultado, como te decía, de una investigación que comenzamos, docentes, investigadores, militantes de la comunicación, allá por el año 2015, con un financiamiento de CONICET y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. El trabajo es dirigido, y también claramente el libro es encabezado, por la doctora María Soledad Segura. Cuando digo que es un trabajo federal, es porque también quienes somos sus autores, respondemos, venimos, provenimos, no solo de distintos ámbitos de la comunicación, sino también de diferentes universidades y provincias. Alejandro Linares, Natalia Vinelli, Agustina Espada, Natalia Traversaro, Ana Laura Hidalgo y yo, Verónica Longo, somos los autores que trabajamos comúnmente en San Luis, en la Universidad de Avellaneda, en la UBA, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Formosa. Esto también es un plus, un elemento que le suma al trabajo, como te decía recién, comprometido. Alternativa, siendo ya al contenido, a lo que, una de las preguntas que me hacías, tiene que ver con rescatar, trabajar con el impacto que ha tenido la ley de servicio, tiene la ley de servicio de comunicación audiovisual sobre los medios comunitarios. Y solamente comentándote algunas de las conclusiones a las que llegamos, vemos que en un país con un sistema de medios hiperconcentrados, hipermercantilizados, la ley de servicio de comunicación audiovisual, como una de las políticas públicas sobre las que, sobre todo las que nosotros hacemos una lectura en este trabajo, creemos que han sido imprescindibles y necesarias. Bajo el 67% de los medios comunitarios, alternativos y populares, se concentra en el periodo 2008-2015, que es la época, es el momento de promulgación, discusión, promulgación y aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. La legalización en las emisoras, siempre que digo emisoras me refiero tanto a radios como a canales comunitarios. La legalización también mejoró las posibilidades de los medios comunitarios. Los subsidios que se dieron también a través de los Fomecas ayudó fuertemente, por ejemplo, la compra de equipamientos en estos medios. El tendido de redes o el trabajo con redes también coayudó. El aumento en la producción local, el incremento incluso de trabajadores. Esto es, frente a un sector, a un tercer sector de medios históricamente desfavorecidos en términos jurídicos y económicos, la ley de servicios de comunicación audiovisual, con todas las críticas que podemos hacerle, vino a llenar vacíos, vino a fortalecer a un sector. Esto es parte de lo que estamos trabajando, de lo que hemos discutido durante cinco años para llegar a la escritura de este libro. Teniendo en cuenta todo lo que has investigado y estudiado también con el equipo, ¿cuáles crees que son los desafíos que aún siguen vigentes para poder lograr un ejercicio al derecho a la comunicación de una manera democrática? Por lo menos tratando de igualar las condiciones para los medios comunitarios alternativos y populares respecto de los medios que llamamos hegemónicos, que tiene que ver con los medios oficiales y los medios privados con fines de lucro. Allá en el 2015, cuando nos planteamos realizar esta investigación, uno de los objetivos que nos planteamos en aquel entonces fue no solo investigar, sino también poder realizar, al finalizar este trabajo, recomendaciones en términos de políticas públicas. Entre algunas de las recomendaciones, mantener la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para el sector sin fines de lucro, mantener el 10% de los gravámenes que recibe la autoridad de regulatoria destinada a los conocidos como FOMECA, ampliar la representación del sector sin fines de lucro en el Consejo Federal de Comunicaciones, fortalecer la dirección específica destinada a la atención del sector dentro de la autoridad regulatoria, mantener la obligación para los prestadores de televisión por cable de integrar en su brilla de programación a los canales locales. Nueve recomendaciones en términos de políticas públicas, pero también algunas recomendaciones en términos de políticas universitarias. Esto es, también recomendar a universidades públicas, donde todas las autoras y autores de este libro ejercemos actualmente, fortalecer los planes de estudio, por ejemplo, haciendo hincapié tanto en lo teórico, pero también en lo empírico y sus prácticas, en términos de trabajos con medios comunitarios, alternativos y populares, de nuevo reforzando esto que subyace en toda la lectura del libro, el derecho a la comunicación. Súper interesante el libro, esperamos que nos llegue ahí al canal para poder leerlo, bueno, también está nuestra experiencia ahí, así que, bueno, muy valiosos todos los aportes, y también esperamos que, bueno, desde quienes están en este momento, y a quienes les tocará en otros, tomar decisiones respecto de la comunicación, tengan en cuenta también estas recomendaciones, y puedan acercarse a este material súper valioso que ha salido de las universidades, del CONICET, y también apoyado por la Defensoría del Público, del Servicio de Comunicación Audiovisual.